Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelia Costa de su canal de YouTube, Saluda la Carta, y aquí estoy en estos momentos para cumplir un compromiso que he establecido con muchísimos de ustedes. Por eso, nuestro tema de hoy se titula Receta de Tarta de Cumpleaños Saludable. Si Dios nos lo permite, hoy vamos a estar hablando precisamente de esto. Y vamos a comenzar este tema recurriendo a la palabra de Dios, Hechos 27, 34. Ese versículo que tanto mencionamos, os ruego que comáis por vuestra salud. Estas son palabras que nacen de un Dios que nos ama, de un Dios que quiere que usted y yo tengamos vidas vitales, vidas saludables. El Señor sabe perfectamente que es la mala alimentación lo que ha hecho que tantas personas enfermen, incluso que hayan tantas personas que hayan muerto precozmente. Él quiere que nuestra situación mejore, que esas enfermedades que están barriendo como un tsunami a gran parte de la humanidad no toquen nuestras puertas. Él quiere que conozcamos que hay otra manera de hacer y por eso nos manda reflexiones como estas. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, tenemos que aprender a comer por nuestra salud. Aprender a comer de tal manera que nuestras células y el ADN que está en el medio de ellas y que es nuestro código genético puedan resultar saciadas. Tenemos que comer alimentos que no resulten acidificantes, sino que sean fisiológicos, que nos ayuden a mantener un nivel de alcalinidad ligero en nuestra sangre, porque ese es el ideal. En un medio así jamás la enfermedad podrá tener lugar. Y hace poco compartía un tema que precisamente es el que antecede a este que nos ocupa, que se titula tarta de cumpleaños, veneno para vivir menos. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, yo les invito a ver ese tema, porque allí hay muchísima información que nos deja claro por qué no debemos poner en nuestra boca ni un pedacito de esos pasteles que están cargados de muchísima toxicidad. Pero no quiere decir que nosotros nos privemos de comer cosas dulces de manera puntual. Si tenemos ganas de comer un pastel, una tarta o un cake, ya sea en una fecha de cumpleaños o no, pues por supuesto que podemos hacerlo. Pero eso sí, como decíamos en aquel vídeo, debemos movernos hacia opciones más inteligentes, hacia aquellas opciones que no mezclen de manera inadecuada los alimentos y que no tengan componentes que sean dañinos para nuestro sistema. Por eso les propongo esta receta. Es un pastel que suelo hacer en momentos puntuales, porque en casa no somos muy pasteleros, pero sobre todo cuando hay algún evento en concreto. Saben, este pastel es una delicia e insisto, no tenemos que privarnos de comer cosas dulces, sino elaborarlas de la mejor manera. En el libro inspirado, Consejos sobre el régimen alimenticio, escrito por la mensajera del señor Elena G. de Guay, ella escribió lo siguiente, un pastel sencillo puede servir como postre, no siempre, pero sí de manera puntual, de manera ocasional. El postre, eso sí, debe ser colocado en la mesa y servido con el resto de los alimentos, pues a menudo, después que el estómago ha recibido todo lo que debe tener, se trae el postre y esto resulta demasiado. Insisto, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, lo mejor es no comer postres, eso es lo mejor. Pero si hay hábitos de comerlo, pues esta opción que les voy a dar es mucho más conveniente que las que se suelen utilizar. Si usted está en una celebración y quiere sorprender a alguien con un pastel sano, puede regalarle esta receta. Es muy fácil de elaborar. Fíjense que esta receta de tarta de cumpleaños saludables la compartí no hace mucho tiempo en una iglesia en la cual me invitaron a dar un curso de comida vegana. Yo les puedo asegurar que todas las personas que estaban allí y allí había mucha gente, pues sencillamente se sorprendieron porque nunca imaginaron que se pudiera preparar un pastel semejante con tan pocos ingredientes y además con ingredientes tan sanos. Este es el pastel que yo compartí en aquella ocasión. Esta es una foto real del pastel que hice para aquel curso de cocina. Usted puede elaborarlo también en su casa. Insisto, es muy sencillo de hacer y ahora yo les voy a dar la receta. Eso sirve perfectamente para cualquier conmemoración. Si usted tiene el hábito de celebrar determinadas fechas, pues es mejor que utilice estas opciones. Por supuesto, yo le estoy dando una receta, pero hay muchas maneras de hacerlo. Que las recetas convencionales, que las recetas tradicionales, que están cargadas de elementos que no son para nada ni saludables ni recomendables si es su deseo mantener la salud de su sistema. Esta es otra fotografía que fue tomada desde arriba del mismo pastel. Eso que ustedes ven alrededor, esos puntitos marrones, son chips de algarrobas, que es un sustituto del chocolate. Es una delicia ese pastel. Yo les garantizo que se lo comieron completo. No dejaron, pero absolutamente nada. Aporta nutrición, aporta buen sabor, un olor exquisito y además podemos deleitar nuestro paladar con un postre sano, pues para una situación concreta. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, después de haberle mostrado las fotografías de esa tarta, que insisto, es una tarta real que fue preparada para aquella ocasión, para aquel curso de cocina, para que la gente pudiera tener alternativas sanas. Yo paso a darles la receta. Regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria. Y lo primero que les quiero decir es que esta es una receta de un pastel crudivegano de fresas. Que sea crudivegano quiere decir que es crudo, o sea que no ha pasado por procesos de cocción y que todos los ingredientes que he utilizado son productos de la tierra. Este pastel crudo de fresas lo hice con frutos secos y frutas secas. No lleva ni huevos, ni azúcar, ni leche, ni levadura, ni harina, ni tampoco fuego. Y es totalmente crudo, insisto en esto. No hay palabras para describir el sabor. Una excelente alternativa a los tan perjudiciales pasteles tradicionales. ¿Saben por qué? Porque con Dios todo es posible. Todo es posible cuando es Dios quien guía nuestro entendimiento. Aquí está la receta que es para entre 40 y 45 raciones porque allí había muchas personas y eso fue lo que elabore. Si usted quiere menos o más, pues tendrá que disminuir o aumentar el número de ingredientes. Para la base, ¿qué necesitamos? Pues dos tercios de una taza grande de coco seco rallado, no endulzado, sino natural. Una taza grande de almendras remojadas en agua pura por al menos ocho horas. Una taza grande de nueces remojadas en agua pura por al menos ocho horas. Y una taza grande de dátiles remojados también en agua pura por al menos ocho horas. Para el relleno, necesitamos cuatro tazas grandes de anacardos o marañones remojados por al menos ocho horas también en agua pura. Así se hidratan, se hinchan y dan más cremosidad a nuestro pastel. Dos tercios de taza grande de aceite de coco orgánico, no refinado. ¿Por qué vamos a utilizar el aceite de coco? Pues porque además de ser sumamente nutritivo y medicinal, es un componente que permite que la masa quede integrada, que la masa quede compacta. Además, necesitamos media taza de agave, stevia o miel, o de cualquier otro edulcorante de su preferencia. Y media taza de jugo de limón. Por supuesto, si usted desea que tenga un toque más ácido, le puede añadir más jugo de limón. Y una taza mediana de arándanos y 25 fresas maduras y grandes. Los arándanos y las fresas están en su estado natural, o sea, son frescos. ¿Cuál es el procedimiento? Bien sencillo, para elaborar en primer lugar la base, tengo que poner en el procesador de alimentos o en un nutribule donde usted pueda hacer una mezcla, todos los ingredientes de la base y mezclar hasta obtener una masa homogénea. Y después tengo que extender la masa en un molde de 25 a 30 centímetros, fue el que yo utilicé, la dimensión que yo utilicé, y dejarlo reservado. Después, para hacer el relleno, lo que tengo que hacer es poner en el procesador de alimentos todos los ingredientes de relleno, excepto los arándanos y las fresas, porque son para decorar. Y mezclar hasta obtener una masa homogénea. Después de haberlo mezclado, extiendo la mitad de la masa obtenida sobre la base que estaba ya reservada. Y ahí yo voy a tener dos capas de mi pastel, los reservo, y voy por otra parte a agregar los arándanos y las fresas a la mitad del relleno que quedaba y a volverlo a procesar. Porque de esta manera yo voy a tener una parte del relleno en color blanco y otra parte del relleno en el color que le da la fresa. Lo que tengo que hacer una vez haya terminado este proceso es extender sobre el molde esa tercera capa, porque es un pastel de tres colores. Después de haberlo extendido en el molde, yo lo puedo tapar con un film y poner en el congelador unas cuatro horas para que adquiera la textura adecuada, para que se compacte. Y después lo tengo que servir. Más fácil imposible. Todo lo que me resta decirles es que lo disfruten, porque es una exquisitez de pastel que se puede preparar en casa y está libre de químicos, de productos animales, de productos refinados y además es exquisito. Esta es la receta del pastel que preparé. Pero saben, hay muchas recetas de pasteles crudiveganos, de pasteles veganos que excluyen los azúcares refinados, los azúcares dañinos, que excluyen los productos animales como es el caso de los huevos, que excluyen también los aceites que no son recomendables ni sanos, que excluyen las leches animales que para nada nos convienen. Hay muchas recetas, hay muchas variantes de pasteles. Tan es así que me he tomado la libertad de traerles unas cuantas fotografías para que ustedes vean diferentes tipos de pasteles que tienen o siguen este mismo concepto que les comenté, pero en los que se juegan con los ingredientes. A veces los frutos secos pueden ser de un tipo, a veces las frutas pueden ser de un tipo o a veces pueden ser de otro. Yo puedo con ese concepto básico cambiar muchísimo. Lo único que tengo es que dejar volar mi imaginación para obtener otras alternativas en mis pasteles. Son unas delicias todos estos pasteles. Además de ser muy bonitos cuando uno los mira, son agradables al paladar y resultan muy, pero que muy nutritivos, porque en todas las opciones se combinan frutas frescas, frutas secas, además de frutos secos. Miren estos otros pasteles, mis queridos amigos y amigas que me escuchan. Por ejemplo, el que tenemos en la parte inferior central es medio verde porque está hecho de pistachos. Los pistachos son deliciosos. Qué rico es ese pastel. El que usted ve en la parte inferior a su izquierda, pues está hecho de frutas de la pasión. Hay muchísimas opciones, hay muchísimas combinaciones. Es cierto que estos pasteles, económicamente hablando, son más caros que los pasteles tradicionales, pero yo siempre pienso lo siguiente. Es verdad que comer sano no siempre es barato, pero los hospitales cuestan aún más. Si yo voy a celebrar alguna conmemoración en un momento puntual, por ejemplo, a mi hijo, yo prefiero regalarle un pastel que sea sano, aunque me cueste más dinero, y no conmemorar ese día con un pastel que aunque económicamente me resulte más barato, en realidad al final también va a ser más caro porque va a costar en sufrimiento, en sufrimiento porque él se me va a enfermar más tarde o más temprano, y en dinero porque vamos a tener que pagar gastos médicos. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, recetas de tarta de cumpleaños saludables. Yo espero de verdad que ustedes se animen a preparar estas deliciosas tartas y que enseñen a otras personas a prepararlas. Insisto, aportan nutrición, aportan un sabor exquisito, aportan además un olor y una textura insuperables, y las podemos comer eventualmente, de vez en cuando, sin ningún tipo de cargo de conciencia. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Les recuerdo una vez más que se ha titulado Receta de tarta de cumpleaños saludable. Espero y deseo que muy pronto podamos reencontrarnos en un próximo vídeo. Y que hasta que ese momento llegue, Dios tenga bien derramar sobre su vida y también sobre la mía, toneladas de bendiciones del cielo. Nos vemos pronto, si Dios lo permite. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!